¡Lloren, por favor! Pida que cuando ya muera, no me lloren, por favor Quédame aquí a mi papá, hasta que le lloren Amigo, trino, guía, no te lloren, por favor Y me siguen con canciones, hasta que le lloren Vente mujeres, no son, no son, no son, no son, no son, no son Toda la presidora, no le lloren, por favor Y me siguen con canciones, hasta que le lloren ¡Eso es el churri! ¡Hasta la misma vestido! ¡No están llorando al dinero! ¡No me estés preguntando! ¡No me estés llorando! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!